¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Grato, como siempre, estar aquí. Es un placer tenerlo. En principio, una impresión sobre lo declarado por el ministro Cuenca en relación a que el primer mes académico, o sea, del 15 de marzo al 15 de abril, será virtual. Dejando, digamos, en la duda, ¿cómo serán los siguientes meses? Bueno, me imagino que el ministro, por su misma responsabilidad y la preocupación que tiene, lo están viendo de manera progresiva, ¿no? Cómo, en todo caso, la población y cómo va a ser el avance del COVID-19, que hoy estamos ya confirmados. Nadie tiene una bola de cristal. Lógico, nadie. Entonces, hay que ver las cosas de manera progresiva, cómo se van dando las cosas. Lo importante es que, primero, garanticemos la salud de todas las personas en el país, dentro de ellos nuestros estudiantes, y para que la salud de nuestros estudiantes estén garantizados, se requiere también que los maestros tengan una salud totalmente garantizada. Ojalá se pueda hacer la vacuna a los maestros en el primer grupo, pero va a ser, creo que, totalmente imposible. Lo que hay que pedir es de que las vacunas pudieran llegar mucho antes, y de esa manera los maestros también puedan ir a tener la administración de la dosis correspondiente de la vacuna. Por lo demás, habrá que seguir viendo cómo se va insertando el estudiante. Uno, de manera gradual, de manera progresiva, si el caso lo merita, y otro, de que tanto salud como educación tienen que hacer todo un mapeo, un estudio, para no llevar al estudiante, al profesor, a una situación de riesgo para su salud. Ya me respondió la pregunta que le iba a hacer, pero igual se la planteo. Le había entendido al comienzo de su alocución como que sin vacunas no podía haber clases presenciales. No, no tanto así. Bueno, hay que, uno, de que hay que ver, reitero, ¿no?, la forma como la población va entendiendo el tema de la salud, empezando por la casa. Y lo segundo es de que el personal que va a estar ahí, que es el maestro, debería estar vacunado, porque es una primera fila. Correcto. Entonces, sin vacunas no deben haber clases presenciales. Los maestros deberían tener la administración a las dosis correspondientes de vacuna, y a partir de ahí ver la posibilidad de que se pueda hacer una clase presencial. Porque no solamente es el maestro y el alumno, también hay que pensar en el alumno, cómo vamos a proteger su integridad, su salud de los estudiantes, y es un tema bastante complejo. ¿Cómo se explica entonces, no voy a hablar de Europa, sino de países de la región, que Colombia, Argentina y hasta Chile han estado desarrollando las clases presenciales sin vacuna? Lamentablemente tenemos... ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Así no nos guste, creo que tienen una formación ciudadana mejor que la nuestra, donde se cumplen tres cosas básicas, distanciamiento social, lavado de manos frecuente y el uso de la mascarilla. Pero también tienen problemas, ¿no? Claro. También hay fiestas COVID. Hay COVID, hay los fenómenos que suceden en Perú, pero de alguna manera cuando ya se trata de una situación de educación, hay este tipo de respuesta, ¿no? Y otro es de que los padres van entendiendo de que los estudiantes es otro factor que hay que tomar en cuenta. El estudiante no puede estar mucho, o el niño, o el joven, no puede estar mucho tiempo encerrado. Necesita interactuar con sus padres, necesita interactuar con sus compañeros, con sus amigos, sus amigas. Entonces la parte social del estudiante que también contribuye en su formación no podemos dejar de lado. Entonces hay que tomar todas las medidas pertinentes y necesarias que nos permitan justamente eso, ¿no? Lo progresivo, lo gradual, ir haciendo un trabajo seguramente mixto, de que haya un grupo que podría ir, otro grupo en otros días. Será un tema de gobierno y esperamos que tome la mejor decisión. Pero ahí me parece que se está contradiciendo porque hace ratito dice no pueden haber clases presenciales ni semi presenciales sin vacuna. Pero ahora dice usted, no, sí pueden haber considerando que los niños no pueden estar encerrados mucho tiempo en casa. Los maestros deben tener las vacunas, reitero, y con maestros vacunados se deben pasar las clases presenciales, semi presenciales de manera progresiva. Eso va un poco en la dirección que entiende. Por eso yo le preguntaba, ¿cómo entras naciones sin vacunas y están? El riesgo está ahí, pero reitero, al menos hasta donde yo he podido percibir, hay países como Chile mismo, uno, hoy día ya tienen vacunas. Otro, de que el tema de ciudadanía se ha manejado mucho mejor que en el país. Hay una educación que viene desde casa de respetar ciertas pautas. Por ejemplo, en China, China entiende esta pandemia como un tema de Estado. ¿Quién asume todo el control? El ejército. Aquí en el Perú creo que no tenemos una dirección muy, muy compacta y eso es una de las grandes dificultades que aún tenemos en el tratamiento de la pandemia. Empezando porque el propio jefe de Estado dijo hace ya, varias semanas atrás, somos un gobierno deslegitimado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos carencia de poder ejecutivo, creo yo. Es un gobierno aún débil, tiene muy corto tiempo de permanencia y del mismo modo va a tener un corto tiempo de salida. Entonces, creo que no van a poder diseñar políticas realmente estratégicas y que puedan mejorar la salud y la educación. La pandemia ha desnudado, como tenemos problemas en salud, en educación y no estamos en la capacidad de resolver estos temas tan álgidos. Entonces, hay que ver cómo la conducción en el país pueda cambiar, pueda mejorar y la atención prioritaria a salud y educación. Muy bien, doctor Espinosa. Me piden una breve pausa. Regresamos luego en unos momentos más aquí en Pulso Informativo. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual, aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria a su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Conoce el Perú con Demi Hoteles. Viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítate con sus comidas típicas. 8 hoteles, 2 centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demioteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muy bien, buscas lo mejor para tu hogar en Plaza Hogar. Podrás elegir diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Cómprale a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, este 1551 en Surquillo. Muy bien, seguimos conversando con el profesor Luis Espinoza Tarazona, presidente del directorio de la derrama magisterial. Teníamos un último tema antes de entrar de lleno a la relación docente-alumno, profesor, y es en el sentido este. Que ya se lo había planteado la otra vez, me parece. ¿Cómo es posible? Usted debe conocer el Colegio de la Inmaculada. Es un colegio grandísimo. O sea, el Alfonso Ugarte, que es un colegio público, pues es pequeñito al lado de la Inmaculada, donde hay incluso un lago artificial, áreas verdes amplias, hasta venaditos y todos esos animales. Es muy lindo ese Colegio de la Inmaculada. Entonces yo decía, y ahí viene la pregunta, profesor, ¿cómo se entiende que existan colegios públicos y privados, por ejemplo, los colegios emblemáticos para hablar de los públicos, la Inmaculada para hablar de los privados, donde el año pasado no han sido utilizados, de algún modo, creo yo, para aunque sea desarrollar y que se usen, ¿y por qué no se usa en este año la semipresencialidad? Claro, cumpliendo los protocolos estrictos y todo lo demás. Pero creo que hubiera sido un buen comienzo. Yo sé, ya lo hemos hablado con el profesor en anteriores entrevistas, que hay instituciones educativas que dan pena. A veces no hay ni agua ni desagüe. O sea, cosas básicas mínimas para el alumnado, para el docente. Pero no estoy hablando de esas, estoy hablando de los otros. ¿Qué dice el profesor? Bueno, lamentablemente en el país lo que tenemos es clases de colegios. Dentro de la escuela pública tenemos los COAR, por ejemplo, que son un número 25, 26 COAR, que hay una inversión mayor de parte del Estado. El alumno estudia de manera internada. Hay una selección casi anualmente en transien en cada colegio COAR. Creo que es discriminatorio, porque todos los chicos tienen grandes potencialidades. No podemos ir elitizando la educación. O sea, ¿no deben existir los COAR o hay que cambiar su... La pregunta sería que existan los COAR, pero ¿por qué todos los colegios no son COAR? O sea, ¿por qué no se hace la misma inversión en todos los colegios? Si el derecho a la educación es un derecho humano fundamental, ¿por qué no invierto lo mismo en el alumno que estudia en el Amazonas, en las riberas del Amazonas, y por qué no igual en el alumno que estudia aquí en San Juan de Lurigán... ¿Por ejemplo, internar a todos los chicos en los colegios públicos? No, yo no comparto el tema de internar, sino hablaba de la inversión. Equiparle con libros, equiparle con laboratorios, hacer una buena infraestructura que le permita al estudiante no solamente recibir información, sino que le generemos espacios que le permitan al estudiante generar conocimiento. Lo que queremos es generar conocimiento. Información hoy lo tenemos amplio. Dentro de internet vas a encontrar un montón de información. Lo que queremos es que esa información sirva para que el estudiante pueda construir conocimiento. Y para ello hay que hacer una inversión en lo posible, lo más igualitario en todas las escuelas. Un chico que estudia, digamos, en COAR de Lima tiene la misma posibilidad, oportunidad que un estudio, que un niño que estudia en la parte más alta de la sierra. Entonces hay que darle la misma atención. Por eso decía, hay que hacer la misma inversión. Tenemos los COAR, tenemos los GEC que trabajan más horas, tenemos los colegios regulares, digamos, tenemos los colegios de alternancia, tenemos los colegios por convenio, tenemos los colegios mixtos y sumemos los colegios particulares. O sea, en una sociedad que buscamos trabajar mucho la ciudadanía, en una sociedad que entendemos que debe ser democrática, no podemos tener una educación elitizada, una educación que vaya estratificando. O sea, no puedes decir, ah, el mejor alumno es el alumno que está en COAR. Yo pienso que todos los alumnos tienen la misma potencialidad. Lo que hay que darles son las oportunidades para que puedan desarrollar sus competencias, sus capacidades y todo el potencial que tienen. Entonces, el Estado, desde mi punto de vista, no debería de hacer esta estratificación de la escuela pública, sino lo más homogéneo. El Estado se invierte en la escuela pública, pero menos que en los COAR. Por poner el ejemplo, ¿no? Un COAR, por un alumno, invierte más de 10 mil dólares, digamos, y en un colegio público, el de jornada regular, invierte 300 dólares. Tremenda diferencia. O sea, no puede haber esa diferencia. Y el Estado tiene que entender. Seguramente muchos padres de familia dirán, carambas, el profesor está contra los COAR, que podría estar su hijo ahí. Pero hay otro factor. Los chicos que estudian hoy en un sistema internado no están desarrollando todas sus habilidades. Por ejemplo, el tema de sociabilización. El tema de interactuar con chicos que piensan diferente, actúan diferente. No siempre el tema cognitivo, es decir, el tener mayor información, el repetir lo que el profesor ha dicho, no siempre te garantiza éxito en la vida. Hay que desarrollar habilidades socioemocionales, por ejemplo. Y no pueden ver todos los días a sus padres. No lo ven a los padres. A veces los padres no lo ven a sus hijos. Entonces, es un sistema, creo yo, pudiendo mejorarse, pudiendo equiparar. Estamos insistiendo en algo que seguro de que a un buen tiempo nos va a decir que el resultado va a ser negativo. Muy bien. Pero yo le había planteado una pregunta. ¿Por qué, habiendo colegios que sí cuentan con la infraestructura necesaria, no se ha empezado ya con las clases, por lo menos, semipresenciales? Lo que decía al inicio, ¿no? Hay que ver el personal, hay que salvaguardar la salud del docente. Si los docentes ya se han vacunado, creo que podemos abrir esa posibilidad para que los estudiantes puedan progresivamente ir asistiendo a una semipresencialidad. Pero hay que cuidar mucho la salud de los docentes. Y acá va a haber otro factor más. Hay docentes que no van a poder regresar a trabajar porque son vulnerables. Hay docentes que no van a poder regresar a trabajar porque van a quedar con cierta discapacidad por el mismo hecho de haber tenido COVID. Entonces, el Estado tiene que abrir un espacio mayor de contratación y nombramiento de docentes. Sumemos a ello el distanciamiento social. Un aula que antes tenía 30 alumnos, hoy tiene que tener 15. Por lo tanto, si trabajaba con un docente en esa aula, hoy necesito dos docentes. Es decir, para el Estado implica hacer un gasto mayor, una inversión mayor para, uno, el tema de los docentes. Si sumamos infraestructura y todo lo demás, estamos hablando de una inversión millonaria que tiene que asumir políticamente el Estado. Es lo que se está exigiendo también a la escuela privada. Y he escuchado ya algunas voces de promotores que están quejándose. Sí, porque lamentablemente hay colegios privados que ya están en la quiebra, ya no funcionan. Eso dicen. El gobierno dice un promedio de 110 mil alumnos que se han pasado a la privada a la pública. Yo diría que son más de 300 mil alumnos que han pasado de la privada a la pública. El Estado tiene solamente el reporte, más o menos mayo, junio, cuando ellos sacaron una plataforma para que los chicos puedan trasladarse. Pero ya, apenas iniciado la pandemia, miles de alumnos se han ido trasladando a los colegios públicos sin ingresar a esa estadística del Ministerio de Educación. Entonces, 300 mil alumnos más que se han pasado a la escuela pública. Hay que pensar en atención. Solo esos 300 alumnos que han migrado a la educación pública. Y además sumemos que tenemos que dividir en dos la cantidad de alumnos que teníamos antes de la pandemia. Bueno, en este contexto difícil, ¿cómo vamos a hacer con el tema de la relación docente-alumno en el 2021? Estamos a puertas ya del nuevo año académico, el nuevo año escolar. Va a ser primero virtual, después seguramente semipresencial. Pero, ¿cuál es la relación y en base a una currícula y cuál es esa currícula? Bueno, planteamos en su momento de que por el tema de la educación a distancia, el currículo debe tener una modificación. Debe cambiarse el currículo que se tiene en el país actualmente. Además, es un currículo, yo he dicho, y tal vez a muchos no les guste, más o menos del siglo XIX. Ni siquiera es del siglo XX. Y nuestros alumnos son chicos que están con toda la influencia y todo el escenario del siglo XXI. Y los maestros, gran parte, estamos formados en el siglo XX. Entonces, imagínese, un currículo... Me llama la atención porque creo que estuve en el Ministerio de Educación, una eminencia en educación en el mundo, es lo que dicen, como el señor Saavedra, lo tenemos al señor Cuenca, que entiendo que es un entendido en la materia. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se dan cuenta de lo que usted sí está viendo y de lo que muchos docentes ven? Otra cosa es estar en la cotidianidad del trabajo con los estudiantes, tener los hijos mismos que tienes en la escuela, para ir viendo cómo hoy la escuela se está haciendo un tanto tedioso para el estudiante. Ir al colegio a escuchar clases ya no le emociona al alumno. La emoción es ir a jugar. Y por eso, si a un niño le preguntas cuál es el curso que más te gusta, hoy te van a decir educación física. ¿Te dicen por qué? Porque es más lúdico, el alumno está en interacción, sale, juega. Y la enseñanza también tiene que asumir eso, ¿no? Una enseñanza. Pero es la educación moderna ahora. Claro. La que están interactuando acá. Hoy los chicos trabajan en redes. Hoy los chicos son multitarea. Van haciendo una, dos, tres cosas a la vez. Me parece que ese es el éxito de la educación en Singapur. En Singapur es parte de eso, ¿no? Finlandia mismo. O sea, han entendido de que el alumno es multitarea. No le puedes tener solo con un tema. 45 minutos, una hora, machacándole, digamos, con una multiplicación, con álgebra, el alumno, utilizando términos, se aburre. Entonces, lo que hay que buscar es lo más lúdico posible y de una mayor interacción y que vayamos rompiendo esas paredes que hay en las aulas. El alumno aprende mucho más de manera kinestésica, de manera visual y mucho más interactuando, ¿no? Entre pares, ensayo-error. Y eso no está tomando en cuenta la educación en su conjunto. Y eso implica cambiar uno el currículo. Y tener, ¿no? Jaime Savera hoy es la máxima autoridad del Banco Mundial en temas educativos. Viene hablando de una crisis de aprendizaje, él, en estos últimos tiempos. Y antes de la crisis de aprendizaje, hay que hablar también de crisis de formación de docentes. No estamos formando bien a los maestros, no le estamos haciendo formación continua al maestro. Entonces, el maestro que hoy sale, sale con las herramientas, con las competencias, para trabajar en un escenario de la hora. Pero lo que va a trabajar no es el ahora, sino es el mañana. Y el mañana, yo planteo más de una vez, es incierto. Entonces, la tarea es cómo preparamos al maestro para que pueda formar estudiantes, para que en escenarios inciertos tengan las respuestas pertinentes, como por ejemplo la pandemia misma, ¿no? Nos agarró de sorpresa. Yo saludo, felicito, y mi reconocimiento al maestro peruano, cómo ha podido llevar esta educación virtual es un cambio bastante, de mucha plasticidad que ha tenido y de manera exitosa. Entonces, un abrazo a todos los maestros, nuestro reconocimiento, y también a los otros maestros que han tenido los alumnos, que son los padres. Correcto. Los padres juegan un rol también en el aprendizaje. No, definitivamente. Nos quedan dos minutos. Yo quería preguntarle sobre el concurso Horacio Ceballos, que se ha hecho tradicional, que el año pasado no lo hubo, me parece, y que este año, en apariencia, se estaba ya todo desarrollando. ¿Cómo está el tema? Sí, nosotros, una forma de estimular al maestro, desarrollamos el premio Horacio Ceballos Gámez de manera anual. La edición 2020... ¿En qué consiste? Esta es la presentación de la producción del maestro, digamos, en pintura, en poesía, en literatura, y también la experiencia de aprendizaje que tiene en el aula. Entonces, todo esto para, uno, valorar el trabajo del docente, está en curso el premio Horacio Ceballos Gámez. Estamos también por anunciar ya la edición 2021. El maestro ha tenido un año bastante complejo y esto también le impide hacer toda esta producción. Entonces, estamos haciendo todo un replanteo de cosas que estaremos comunicando en su momento a todo el magisterio. Estamos también ya invitando a que los maestros ingresen a dm.edu.pe, que son las actualizaciones de manera virtual que estamos generando a partir del 1 de febrero para que el maestro, igual, tenga todas las competencias, habilidades, y generarle toda la facilidad, inclusive de manejo tecnológico, para que puedan desarrollar las clases en el 2021 de la manera más óptima y el alumno sea realmente el que gane en todo este proceso y tenga los aprendizajes más pertinentes. Muy bien. Doctor Espinoza, ha sido muy amable. Muchas gracias.